¿A quién le echamos la culpa? Buen día, ¿cómo están? Sí, mirá, nosotras notamos el cambio, bueno, desde todo el verano. Cada vez hay colchones, o sea, esta parte ya es como que si fuera un basurero del barrio Usina, digamos. Bueno, nosotras estábamos pensando en hacer un trabajo con las compañeras y, bueno, armar una cuadrilla para hacer una limpieza. Pero, bueno, no es nuestro trabajo, no es lo que corresponde. Pero, bueno, estamos realmente preocupados porque la verdad que, bueno, no solo lo que es árboles y todo, está todo en estado de abandono. No sé qué pasa con el barrio, que seguramente no es el único. ¿Ha podido hablar con la gente de medio ambiente para que, de alguna manera, vuelva a tomar intervención en este lugar que pareciera estar abandonado? Y la respuesta es que se tiene que hacer cargo el DPA. El DPA está acá, dos cuadras, tres cuadras. Yo, sí, sí. Ayer estuve de nuevo. Bueno, hoy tengo que llevar otra nota. Pero, bueno, me parece que también tendría que haber un poco más de ellos. Los chicos, o sea, el lugar está totalmente abandonado. Los chicos vienen, hay vidrios, latas, o sea, colchones. Tiran colchones hasta por el río, o sea, me parece que ya la gente tiene que tomar un poco de conciencia. ¿Se lo puede identificar a los protagonistas de estos hechos? No, porque yo creo que lo hacen durante la noche. Porque, bueno, yo vivo acá a dos cuadras y siempre estoy atenta o paso, siempre paso mirando. Y no, nunca vi a alguien justo en el momento. Pero, bueno, por ejemplo, esto ayer no estaba. La acabo de ver. Sí, lo usan como basurero, sí. Bueno, también la situación de los puentes, que son de madera, cada vez faltan más maderas. Incluso transitar por los puentes es peligroso. Sí, es re peligroso. Creo que, bueno, pedimos la vereda, si bien la están haciendo, me parece que se tomaron mucho tiempo. O sea, no quiero hablar mal de nadie, sino que me parece que fue muy relajado el tema del trabajo. Está muy peligroso. No sé si, bueno, después podrán enfocar un poco. Hay lugares donde los niños se caen. Me parece que estaría bueno, ya que lo empezaron, que lo terminaran. Porque, bueno, ya llevan varios meses trabajando. Yo sé que están trabajando todo, pero, bueno. Y, aparte, es como que empezaron a hacer la vereda y quedó toda esta parte en estado de abandono. El pasto. Bueno, uno desde nuestro lugar, como Junta Vecinal, porque muchos vecinos nos vienen y nos dicen, eh, pero ustedes son la Junta Vecinal. Nosotros hacemos nuestro trabajo hasta donde nosotras podemos. Y enviando notas, tratando de gestionar. Pero, bueno, después el compromiso y, bueno, la responsabilidad no es nuestra. Ale, ¿tienen otras actividades también? Por ejemplo, ¿están haciendo un bingo para qué? Eh, sí, bueno, eso con los merenderos. Fabián del Poyerudo, bueno, donó un auto. Bueno, y gracias también a la ayuda de Laura Rojas, que nos está colaborando para organizarlo. Eh, cambiamos la fecha, va a ser para marzo. Sí. Eh, bueno. ¿Y en el caso de ustedes necesitan dinero? ¿Y con qué objetivo? Eh, no, el, lo recaudado se va a repartir en todos los merenderos y comedores que trabajamos con el municipio. Eh, y bueno, eso no es que se nos da en efectivo, sino que nosotras, eso está bueno aclararlo igual y contarlo, eh, nosotras hacemos una lista de lo que nos falta, eh, y bueno, ellos nos compran, nos dan en, 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 en vale, claro. En la cocina. Claro, ollas, bueno, nosotros siempre tenemos, nuestro problema es el de azúcar, que nos dan dos kilos por semana, a veces tres, y bueno, no llegamos, bueno, entonces vamos a hacer una compra de azúcar o de dulce de leche, algo para poder fortalecer en el invierno. También quería contarles, bueno, que hicimos un festival a fin de año para recaudar fondos, caenme muy más allá, para recaudar fondos para la cancha, bueno, logramos recaudar, bueno, eso ya se lo entregamos al Club de Juventud Unida, ya, sinceramente, la cancha necesita mucho, así que, bueno, no sé si logramos una parte, bueno, también vamos a ver de qué manera seguimos colaborando, pero estaría bueno igual que alguien haga una colaboración también acá en la cancha. Bueno, importante que siga este compromiso, esta pertenencia de los vecinos, que fueron elegidos por sus pares a trabajar en la Junta Vecinal y que, bueno, que no aflojen, ¿no? Sí, no, nosotras seguimos trabajando, ya retomamos todas nuestras actividades, bueno, en enero cortamos un poco, el centro comunitario ya retomamos igual, bueno, ya comenzaron todas las actividades. Bueno, nuevamente este año, también aprovecho para visibilizar eso, va a ser utilizado el centro comunitario para los chicos de séptimo grado de la 337, nuevamente con el mismo problema, supuestamente va a ser hasta agosto, pero por lo que a mí me dicen, es lo que a mí me dijeron del acuerdo, que era hasta agosto, pero a mí lo que me dicen desde educación es que se va a seguir utilizando porque por más que le hicieron un jardín, no tienen cocina, así que a mí me parece una locura que los chicos tengan que caminar todos los días bajo la lluvia, bajo el sol, pobre las maestras que tienen que ir igual atajando a todos los chicos, no sé si el centro comunitario está en condiciones, o sea, hay pérdidas de agua, perdón, hoy estoy así, hay mucho trabajo, sí, sí, pero bueno, estamos dispuestos a igual a colaborar siempre. Y que hay vecinos que quieren poner su tiempo, su esfuerzo, su energía en mejorar esta situación, incluso esto que está a su espalda, este basurero así lo ha abierto, plasma que en el barrio hay alguien que le importa nada mantenerlo, pero lo bueno es que hay un grupo que quiere trabajar y a eso hay que apuntar, ¿no? Sí, la semana que viene vamos a armar, bueno, con el grupo de nuestra organización, o sea, del cual soy referente, vamos a armar la cuadrilla para hacer la limpieza y bueno, ya hablamos con Quique, Quique puso a disposición el camión, obvio, así que, bueno, eso, vamos a hacer eso, le pedimos por favor a la gente que cuide, que trate de no tirar la basura, que si hay que gestionar por medio de una nota, que tienen que hacer una limpieza, lo hacemos, pero que no vengan a tirar la basura al río porque la verdad que no está bueno, queda horrible, y bueno, hay muchos niños todos los días en el río. Alejandra, gracias. Dale, muchas gracias. La palabra de Alejandra Bañán.